El siguiente protagonista empezó a viajar con 14 años solo, con su mochila y casi casi sin dinero. Y por eso, si no les parece suficientemente sorprendente, además se mueve en silla de ruedas. El de Albert Casals es un caso sin duda único. Por eso ha reflejado sus múltiples aventuras y su optimista también forma de ver la vida en un libro que se titula La vida sobre ruedas. Quiero contaros una historia. Es la historia de un niño que nació el 18 de julio de 1990 en Barcelona. Pero mejor la cuenta en el son, porque se basta y se sobra para explicar, por ejemplo, por qué siendo un crío ya quería viajar. Por ver tantos videojuegos, tantos libros de aventuras, que te dan ganas de vivirlas tú también. Entonces, claro, es lo que pasa cuando viajas, que te pasa de todo, desde eso, desde volcarnos en un camión, quedarte tapado en un castillo, te encuentras huracanes, bueno, a mí me han pasado mil cosas. Con ocho años, una leucemia le obligó a ir en silla de ruedas, pero no mermó ni un poco su voluntad de recorrer el mundo. ¿Cómo es que tus padres te dejaron irte solo con 14 años? Por favor, explícanos. A ver, es que en verdad es lógico, ¿no? O sea, tú tienes un hijo y tú quieres que tu hijo sea feliz. Entonces, nada, si tu hijo le hace feliz viajar, tú tienes que dejar que viaje, porque es lo más obvio. Toda Europa, América del Sur, Tailandia, Malasia, Singapur, Japón, Albert Casals ha estado en más de 30 países, ha atravesado mil peripecias y ha aprendido mucho. La gente te acoge en su casa, aprendes un montón de cosas, ¿no? He aprendido desde a construir una casa, a pescar en alta mar, a hacer juegos de magia, a hipnosis, o sea, te van enseñando de todo un poco, ¿no? No hay obstáculo que le pare, sube y baja escalera sin ayuda de nadie. En cuanto nos descuidamos, sube a un andamio buscando la mejor vista, la emoción más pura. Yo creo que mejor es peligroso. Al ver, mejor baja. Mejor baja que nos tienes así. Su voluntad apenas conoce límites, ni siquiera necesita dinero para hacer lo que más le gusta. Al principio tenía tres euros al día para viajar, solo que ahora ya no me hace falta ni eso. Ahora ya, por ejemplo, mira, me fui a Sudamérica, yo llegué a Colombia con 20 euros y al cabo de seis meses había viajado por toda Latinoamérica, Centroamérica y tenía 20 euros todavía. Albert es todo sorpresas, pero quizá la mayor que nos reserva es la felicidad que irradia, su risa que se contagia y su lógica que convence. Ahora mismo yo soy feliz, me lo paso súper bien, hago lo que me gusta. A lo mejor no sería así mi vida si no hubiera tenido la silla, nunca se sabe, ¿no? Entonces, claro, nunca puedes saber lo que es bueno, lo que es malo, es muy difícil. Está bien que sea así, ¿no? Está bien que tú seas generosa, la gente sea generosa contigo, porque de eso se trata. Igual cuando viajo, todo lo que tengo casi lo voy cambiando. Yo salgo de casa con una ropa y vuelvo con otra ropa distinta, salgo con un instrumento de música y lo regalo y luego otra persona me regala un instrumento a mí. A sus 18 años ha aprobado la selectividad y ahora está promocionando el libro que recoge sus viajes. Después espera el continente que todavía no ha explorado, África, mientras se va a casa cogiendo el solo, el 52.